Una de las cosas que les estoy planteando es que se haga un exhorto a los especialistas jóvenes. Hay mucha gente en el sector salud con dimensión social, con mística, y que no le importa que le toque ir a un hospital, a la Candona o a la Tarahumara. Bueno, hay muchas personas, muchos profesionales con esa visión, pero hay otros, porque fue muy enajenante todo este periodo neoliberal. Hay otros que piensan que su mundo es el de la esfera en que se desenvolvieron y que no existe el resto del país. Bueno, un diputado estaba planteando que desapareciera Oaxaca y Chiapas y Guerrero y que nos iba a ir mejor. ¿Cómo es eso? Entonces, por eso también es muy bueno el debate sobre la contratación de los médicos de Cuba. Sí, sí, pero primero, porque así se planteó, vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda.